¡Uh, papá! Se vino el patita de lana. Creo que hacía días que no estaba tan contento, tan palote, tan excitado, tan con los pezones de punta, tan tienda de campaña y tan... ¿eh? Bueno, señores, hoy es mi cumpleaños. ¿Quién me iba a decir que el día de mi cumpleaños estaría en Mongolia, en la etapa reina, 140 kilómetros por delante, 1700 de desnivel y cayendo un puto diluvio? Así que hay maneras y maneras de tomarse las cosas. La gente está acusada. Yo creo que, de verdad, hacía muchos días que no estaba tan feliz. Nos vamos a hacer la etapa, pero sobre todo hoy me gustaría, como regalo de cumpleaños para todos vosotros, contarnos quizá la historia que me está inspirando, motivando y haciendo disfrutar de esta Mongolia Bike Shadows. Jordi, el chavalín que nos está pegando una pintada de cara a todos. ¡Feliz cumpleaños, locos! Nos vamos a pañar, que hoy la liamos. La liamos, pero llena. ¡Gracias! Hoy estoy muy contento porque nos hemos cascado el etapón, la etapa reina, muy dura por el viento, muy dura porque al principio había lluvia, luego se nos ha puesto el sol, el viento en contra hacía que no avanzáramos una mierda, kilómetros que ayer hacíamos de media 25, hoy 15, 16, 17. Cuando ya todo el viento, joder, los kilómetros que no se acababan y luego un arenal de estos estilo Titan Desert que cuando no tenías que andar la bici te hacía así y tal. Pero bueno, entonces quería agradecerle mucho a Adri que hoy me ha ayudado como una bestia parda de aquí y de patas también y Ariel, madre mía, hemos hecho un equipazo junto a 6 o 7 más y hemos llegado aquí en 7 horas y poco así que muy contentos. De nuevo hemos vuelto a entrar cuartos y de categoría pues eso, séptimos, octavos, novenos, la verdad es que no lo sé. Pero sea como sea, lo importante de hoy no es esto, lo importante de hoy es Jordi, que dame un abrazo, tío, dame un abrazo. Yo tenía unas ganas de darte el abrazo y espérate un momento, Luquita, que se vea la diferencia de tamaño. Y en la diferencia de tamaño no me refiero de altura sino de tamaño de huevos y de fuerza y de cabezonería y de actitud que tiene el puto Jordi. Venga, siéntate, que hablaremos un ratito. Tío, antes de felicitarme, yo quería pedirte disculpas por una cosa que se me ha quedado clavada del primer vídeo que subí el otro día, que es el vídeo donde presentábamos a varios miembros del equipo. Y en el vídeo hubo dos comentarios que son de esos comentarios que no sabes muy bien si son a mala leche o no, porque a veces pueden ser sin querer o pueden ser por cómo hemos crecido. Los que tenemos entre 30 y 40 años que lo que estábamos acostumbrados a ver de pequeños eran chistes de el enano, el travesti, el gitano, el no sé qué. Y de todas las cosas que eran minoría pues nos acostumbrábamos que eran los chistes y entonces yo creo que por esa mentalidad pues a veces aún hay gente que hace según qué comentarios. Y había dos comentarios, uno que ponía joder el maldito enano y la otra hostia el enano la madre que lo parió. Y yo en lugar de, o sea, lo primero es que quise contestarles los siguientes, en lugar de eso borré los comentarios y dije a la mierda. Y quería pedirte disculpas por eso porque me parece que el hecho de no decir nada, el hecho de tal, el hecho de... Me hizo, o sea, a mí me hizo sentir mal. Y hostia, pensé, hay algún momento en que tienes que pillar a Jordi antes de felicitarle y de decirle qué tal. Pues quería pedirte disculpas por esto y hostia, a veces aunque hagamos algunas cosas quizás sin mala intención, y si es con mala intención ya es para pegar, pero hostia, hay que pensar un poco antes. Y dicho esto, Jordi, ¿de dónde has sacado esos pedazos de huevos que no te caben en los calzoncillos, tío? No sé, aún no, bueno, aún no me creo lo que estoy haciendo aquí, la verdad. Y sobre todo, bueno, la primera etapa, no sé, salió súper bien, las patas andaban, bueno, todo fue favorable. Y, no sé, hasta llego aquí y la gente también, no sé, es, bueno, te felicita, te agradece, no sé, de alguna manera es consciente del esfuerzo extra que tú estás haciendo. Y, no sé, bueno, se ve al día a día con la relación con todo el mundo. Estamos aquí un equipo de 11 jabalís. Y hay un jabalí, pues, que es más jabalíncillo, ¿eh? Porque, digamos, que de talla es más pequeño. Yo, para mí, pues, hacer todas las coñas que quieras. ¿Ah, sí? Es que el cabrón es muy de la broma, ¿eh? No, no sé si era la primera en la neutralizada, que, no sé, si pasó un mexicano y le dije yo mismo, y ahora es el chiquitín este como, que te va a dar por... ¿Cómo le mete, no? Sí, sí. Antes de nada, me gustaría que vierais cuatro imágenes de cuando este, perdón, por la presión, pero cuando este cabronazo se pone a darle a las patas, como llega, como tira y como... ¡Suscríbete al canal! Muchas veces nos fijamos, todos, ¿eh? Y, hostia, pues, por tópicos o lo que sea, muchas veces nos fijamos más en el tamaño de las patas y no en el kilómetro, en los kilómetros de las patas. Y tú llevas una kilómetrada encima, guapa. A ver, cuéntame esto. ¿Cómo empezaste a hacer bici? ¿Cuánto entrenas? ¿Por qué esto del deporte? No, a ver, yo por la minusvalía no puedo hacer deportes de impacto. Entonces, bueno, siempre con mi padre. Había empezado con la bici, los fines de semana y tal. Y, no sé, hubo un día que me dije, ah, pues, mira, me apuntaré a una cursa que la hacen al lado de casa y a ver qué tal. Y, nada, típica esta de 40 kilómetros, 1.500 metros, no sabía lo técnica que era. O sea, fue mi estreno. Y para hacerla, recuerdo que estuve cinco horas y media, llegué a meta, solté el pie de la cara y me pilló una rampa que cayó el suelo. Bueno, es que, y tengo mil de estas, ¿eh? Y, a partir de ahí, pues, conocí a un grupo y fue como amaba más. Y, en 2016, participé en la Transpyr, que son siete días y, la verdad, bueno, creo que 700 kilómetros y 18, 19.000 metros de desnivel. De las carreras más bonitas, pero más duras que hay. Yo, la verdad, fue la primera carrera de tapas y le he cogido, bueno, como lo diría, he visto lo importante que era después de hacerla. La he valorado más al terminarla y vas a carreras de estas, como, bueno, está la de Mongolia, la Cataluña Bikeways, que también he hecho las dos ediciones que se han hecho. Y tú cuentas a la gente que has hecho la Transpyr y, hostia, no me jodas, no me jodas. Y la terminaste. Y, sí, 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 la terminé. La verdad es que sí. Tú, de pequeño, no podías hacer deporte. Estaba muy restrict, sí. No podía hacer casi... Bueno, lo que hacía deporte, yo qué sé, es que en diez minutos de jugar al fútbol ya estaba sentado a un rincón porque no podía, por los dolores de articulaciones y tal, no podía más. Y luego, cuando terminé el crecimiento, con los médicos que ya llevamos tiempo y tal, nos dijeron que era el momento de operar. Cuando ya todo está crecido. Cuando está todo desarrollado ahí. Sí, pues ya te pueden operar. En este caso fue una corrección del lleno valgo, creo que es, de la rodilla para dentro y corrigieron el ángulo de la rodilla y así para poder trabajar mejor la articulación. Tú, tienes unos gemelos que el jugaste se va a poner celoso, ¿eh? Estos me han dicho por aquí dentro. O sea, son como los de jugaste y tetas operadas, falta el pezón, pero menos el pezón, todo lo otro es silicona, ¿sabes? Que ahora están relajaditas y que después del masaje y tal, a ver mañana cómo responden. ¿Y tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo aquí? ¿Lo estás ya asimilando o ni de coña? No, de momento estoy viviendo el día a día y ya veremos al final cómo termina. Espero que bien. No creo que, a ver si no hay algún fallo mecánico, no sé. Yo siempre soy muy de día a día, de la madera y porque ya he visto aquí cuadros reventados, llantas petadas y falta que bajes mal una bajada para que te joda lo que queda de cadera. Aquí cualquier pequeño problema se convierte en un gran problema. O un simple dolor de barriga, que algunos compañeros hoy lo han pasado muy mal del dolor de barriga. Para que te hagas una idea también y yo para insistirte un poco en la cosa y así hoy cuando duermas también lo pongas en valor. Hostia, nosotros hoy veníamos en un grupo de 7, 8, 9, a relevos, no sé qué, tal, con gente que llevan no sé cuántos años también en bici, etc. Y hemos llegado aquí una hora antes que tú. Y cuando nos hemos duchado y te he visto comiendo ahí, con una cara de felicidad y además con toda la naturaleza del mundo, yo digo, Jordi, ¿ya estás aquí? Y me dice, sí, sí, qué día, eh, bueno, voy a comer. Digo, la madre que lo parió. Así que también yo creo, bueno, no lo sé, tampoco, apenas te conozco más allá de estos días de aquí, pero creo que, joder, esta humildad que llevas encima y la naturalidad con que lo llevas y con que lo haces, etc., todavía es un factor de sorpresa más, más allá de lo que le dan estas patas. Agradecerte, agradecerte por el ejemplo que nos estás dando a todos, por el ejemplo que estás dando a mucha gente que a veces, yo qué sé, a veces hablamos con Alec Roca, ¿no? Y el tío dice, no, yo creo que a la gente que tiene, pues, una minusvalía, una discapacidad, pues le ayudo mucho. Digo, ¿qué coño? Sí, a ese sí, pero es que al que no le ayudas todavía más porque si las excusas, si hay no puedo, si hay tal, si hay no sé qué, tú sabes la motivación que les das. Yo creo que en este caso, hostia, tú también eres un buen motor para mucha gente que estará viendo el vídeo y estará diciendo, me cago en la puta, yo me quejo de que no soy, yo qué sé, suficientemente alto o que estoy gordo o que, no, como no hice deporte de pequeño, pues ahora no me pongo ahora porque, uy, ya esto es muy de esto. Claro, hay una parte de esto que también da un poco, a ver, entre comillas, ¿no? Que yo tenga tantas ganas de hacer algo y tengo mis dificultades y alguien que no, que lo tiene todo bien, sí, entre comillas, ¿no? Todo el mundo tiene sus dolencias y todas las tonterías, pero que de papel está bien y prefiere, pues, quedarse en el sofá y, bueno, y ver, no sé, la caja tonta, ¿no? Que se dice. Y por la otra cosa que tengo que darte las gracias es porque yo creo que estarás callando una de bocas. Que no es el objetivo, ¿eh? No, no, no. Pero, hostia, cuando de repente ves a alguien por sus huevos y sus ganas y su sonrisa y su actitud y su darle y darle y darle, callar bocas, aunque no sea su intención, pero de repente, pues, lo típico, los comentarios o tal o no sé qué, hostia, yo me alegro tanto que me hace muy feliz. No, yo, por ejemplo, llegas a la etapa y cuando te ven la gente, bueno, aquí es que hay gente de todo el mundo, pues, te felicita, congrats, no sé, you're very fun, y te dicen cualquier cosa y, joder, te sientes muy realizado al final y, bueno, pues, con esta energía, pues, tiras pa'lante siempre. Tú, de verdad, te es una ilusión tremenda, me hace mucha, mucha ilusión y ojalá, pues, sigamos coincidiendo en entrenos, en tal, en no sé qué, porque, hostia, tenemos aquí a un jabalí de... Ay, lo cuanto quieras. Se mueve. Tuve una abrazada bien fuerte y, ah, y sobre todo, lo que decías tú, ¿eh? Ahora quedan tres más, pasito a pasito, a no confiarse, a darle duro y al último día poderlo celebrar. Sí, hombre. ¡Vamos pa' allá, familia! ¡Vamos!